1, 2, 3, 1, 2, 3 Hola chiquens Bienvenidos a un nuevo programa De este programa fabuloso, fantástico Chicos, me gusta igual que esté el micrófono ahí Como... me siento más como una radio Porque está como en un lugarcito Entendés, no lo puedo estar agarrando y moviendo Ay, mirá el nuevo integrante Trompis ¿Se acuerdan de la gaseosa Trompis? No es un nuevo integrante, chicos Ya van a ver el video que hicimos de stream Makeover, que hicimos acá Cómo modificamos toda esta habitación Cómo estaba esta habitación cuando yo llegué acá Ya van a ver el video y van a ver de dónde salió Ese integrante que estaba oculto Y lo estamos usando ahora, pero No va a ser parte del staff No puedo andar con más peluches encima De hecho a los míos los dejé Están en la valija Porque dije, no me voy a poder andar con los peluches De última lo podría agarrar a Pachoncito Que es el más chiquitito, ¿no? Y llevarlo a Pachoncito, que es el más chiquitito Que él me entra en la mochila, sin problema Podría ser, pero... No, no No, dijimos no peluches Bueno, chiquis, bienvenidos Un nuevo programa Hoy de qué vamos a hablar Que estás metiéndote ahí Que no tenés tiempo Que querés que resolvamos rápido todo Vamos a hablar de Santiago del Moro De Furia Y de Gran Hermano Sería todo, ¿no? Tenemos los tres cartelitos acá ¿Se están viendo los tres cartelitos? Perfecto Acá arriba la producción me está poniendo los tres cartelitos Esto va a ser los temas el día de hoy Mandadme apertura Y en C hablamos ¿Vamos a hablar después de todo esto? Dale, hablamos después de todo esto ¡Bienvenida a los tacos de Cancí, venga! ¡Cancí, venga! Impresionante Igual creo que no me toca acercar tanto Igual también puedo hacer así No, 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 no Para llegar al micrófono me pinta la cantanta El micrófono luminoso Chicas, vamos a hablar del tema este de Gran Hermano Que me quedo como que la otra vez en el tintero Estoy subiendo como muchas cosas de actualidad Que no sé en qué momento la subiré Pero de última se subirá no monetizada qué querés que te diga pero vamos a hablar de furia del hermano que está dando bastante que hablar más que nunca y de gran hermano y de santiago del moro no sé creo que quiero hablar de este tema porque todo se está yendo de las manos viste todo está hay un límite papito todo tiene un límite viste y me parece todo tan un montón del perro hablando del perro también porque hay un perro que metieron ya hablamos del perro de todos modos en algún momento mencionamos lo del perro se acuerdan que un perro que también tipo obviamente le genera estrés estar adelante con tanta gente adentro los perros se estresan viste o sea hola hola ya habíamos hablado de algo del perro que me parecía como que era cualquiera no porque no es un peluche como para meter encariñar con gente viste y menos en el contexto que fue sorpresivo de los ataques de furia de fútbol no en vano furia se llama furia vista ahora entendemos el porqué del nombre furia ahora entendemos de dónde viene el mote que le pusieron a juliana hablando de furia de gran hermano se viene la película furiosa el 24 de mayo se estrena furiosa con ania taylor joy o sea tenemos también parte del trailer tenemos parte del trailer impresionante era un quilombo mezclaban todo pero dentro de poco se estrena furiosa que es una precuela de la saga mad max que de hecho van a ser una tercera parte también pero ahora se estrena furiosa hablando de furia y también furiosa se rapa increíble para parecerse a furia cuando salga furia se va a dar cuenta que se copiaron de ella también porque furia va a decir ah eso que salió furiosa también lo habían arreglado para cuando yo esté en gran hermano yo vea que me que se copiaron y que y desestabilizarme furia entra a la cocina y dice tipo no esa esponja que está arriba de la cocina seguro la puso a la gente de gran hermano para desestabilizarme y si y ese ventilador que de pronto ahora no están dando es para que yo me desestabilice también aquí ya estaba re desestabilizado antes de entrar a la casa y era todo una gran estrategia que igual ya me está dando miedo como que digo ya me da como tipo los otros viste se acuerdan la película los otros de nicole kitman o sexto sentido que era como que en realidad ellos veían gente que estaba huerta pero en realidad no ellos estaban en ellos eran los que estaban mal y era lo mismo que nicole kitman y y lo de bruce willis viste es lo mismo esto ella de todos lados veía que todo el mundo le hacía cosas que todo el mundo complotaba que todo el mundo la psicopateaba y la psicópata resultaba ser ella viste porque se empieza empezamos a llegar al desenlace de la novela y es todo como que miedo pero el tema de las discusiones viste cuando me parece tanto un montón y en un momento le grita al perro también anda vos tomatela de casa al día de acá le grita el perro chicos pero es como que de última viste que tenés un perro y capaz de decir tipo anda para allá de ahí sí entendés tipo no no ahora no besos no 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 un límite te pido dame mi espacio uno como que no al perro pero ella tipo le gritó con odio al perro entendés no sé y ya en su momento había hecho un chiste de tipo agarro voy tipo y te y te y te ay yo no sé cómo decir esta palabra boluda y te pasó a mejor vida al perro entendés ya había hecho un chiste con ese con eso también entonces como todo viste no sé está raro en su momento era gracioso pero gracioso pero de raro ahora ya no es de risa literal gracioso sí pero no gracioso de risa gracioso de raro ahora ya es muy bueno a juliana gracioso juliana entendés locura cuando se puede gritar con este pibe porque parece porque yo no sigo gran hermano yo te cuento yo no sigo en el hermano pero parece que es que el chonguito este que entró que en su momento nosotros habíamos hecho una reacción se acuerdan que él hizo el casting para el anterior gran hermano tipo hola me metí a estudiar a la agua después que me gustan la minita bueno este tipo el famoso tincho viste que subió ese vídeo tipo boludo que al final no quedó y ahora lo terminaron metiendo parece que tuvo tuvo algo con juliana una cosa de locos con furia parece que se agarraron y si se dieron masa y parece que después él no quería más y entonces ella empezó como a decirle a él como tipo algo bozosos a ver chicos si hay algo para ver porque como yo no vi quiero ver viste estamos llegando cerca del final dice tipo chicos falta una eternidad todavía si la están estirando más boluda tipo que que rápido y furioso literal hablando de furia está peor que bien dice el gran hermano no lo largan más y te meten gente 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 y lo siguen estirando cuando es que cuando llega al final donde por cuántos meses faltan para llegar al final dios mío a martín quienes martín es el chino a mirar que estoy viendo las fotos que impresionante son y enterada que se llamaba como yo el chino como soy yo que soy media china viste que yo soy como una mezcla así como tipo de india china la terapia una cosa muy exótica te parezco lindo sí sí martes un chico súper exótico que exótico sexy sexy viste cuando no es lindo sexy te parece es muy sexy es muy sexy y mauro es el claro es el que estuvo con ella es este chonquito y que parece que ella se enojó en algún momento y le dijo que supuestamente era un reprimido viste y eso es como que generó controversia porque es como que uno no tiene como que sacar del clóset a gente que no quiere salir del clóset entender que es verdad que de último uno elige decirlo o no decirlo pero tipo eso es como una carta como media viste de toxic porque no me están dando happy me pongo es como las loquitas viste que te hablan en grindar te hablan lindas dice hola papu uy qué bueno que estás que vuelvo que tenés como me gustaría estar con vos y tipo después tipo de resistivo che mira todo bien pero no me va anda fea con esa cara de mierda que tenés tipo sos un espanto una efesio de ser no entiendo cómo existir pasaste de ser un dios a ser un horror entender esa reacción ante la negativa viste así que está parece que le pasó lo mismo parece que lo estaba buscando quería quería javier jaja pero no le dieron happy así ahora te voy a dar con todo el peso de la furia ahora quiero que salgas voten lo que se vaya así que nada pero sacando todo el chiste y toda la broma y todo lo demás tipo se puso a discutir con el pibe este de una manera a ver si podemos ver una parte de eso es lo que pasa con furia porque dicen que acá entra también santiago el moro es algo para realmente investigar de una manera profunda santiago el moro para quien no sabe santiago moro es la imagen más pura blanca y casta de la televisión argentina santiago el moro empezó me acuerdo en match music cuando los bastri boys en zinc britney spears christina aguilera explotaban pero llama para mejor no se ven queda pegado así como se ponen así estuvo presentándose en el hard rock y este fin de semana pasan las presentaciones en unos supermercados y en ese momento que venían todas esa gente argentina a visitar y santiago el moro tipo pendejo jovencísimo en ese momento era el que conducía era el conchetito entendés que era muy parecido o servite como en ese momento a niet carter de los bastri boys entonces como que regalpaba las minitas morían no sabía si morían más por los bastri boys o por santiago del moro el match music era como lo todo viste entonces desde ahí vino santiago el moro que uno lo veía y uno sabía que era como el del momento viste lo pusieron por cari lindo tipo era más insulso no tenía gracia de nada conduciendo bueno whatever tipo cuando yo lo veía en ese momento y lo veía de esa manera como el cari lindo que lo metieron porque bla porque redaba para el momento para que las minitas tipo se les moje el bife viste entonces bueno nadie al final mirarlo al cari lindo que empezó a escalar que empezó a escalar que empezó a escalar hizo muy una carrera a lo iván de pineda esa carrera fuera de los medios sin escándalos sin hablar de su vida privada manteniéndose así como tipo como limpio tipo saltaba algo tipo limpio 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 y porque las marcas cuanto más limpios estas más marcas tenés entender si no hay una mancita cinco marcas menos entender y terminas como terminaría yo en algún futuro con una marca de consoladores que te quiera esponsorear o de algún sex shop olvídate que alguna otra marca me va a ver como algo interesante para esponsorear capaz que una marca de tacos podría llegar a ser de high heels de bueno así de tanto se entiende de zapatos capaz que jurama me esponsorea andas a ver pero entonces tipo hizo como una carrera medio que vivan de pineda fueron como uno de los dos que tienen como la mejor imagen en cuanto a marcas y el pelado también que en su momento estaba en secuse también el que estaba con no te estás perdiendo un programa estás viendo todos los que estaba con julieta prandy él también supuestamente tiene como un montón de marcas no sé por qué pero iván de pineda desfilar para las mejores marcas modelo fabuloso carísimo garpa un montón en argentina y la santiago del moro blanquita ojos celeste divina espléndida garpa y aparte imagen tipo impoluta fantástica garpa un montón para todas las marcas entonces de a poco fue haciendo como una carrera como una carrera como una carrera conduciendo con el piso y siguió y siguió y nunca más paró y ahora toda exitosa fabulosa fantástica viste la la del moro y ahora conduciendo nada más y nada menos que gran hermano para telefe para un canal de la familia puede que 13 es como bastante sexta sectario viste que es como tipo a cada canal de la familia cada tipo siempre se trabaja acá tenés que tener tu familia como hicieron con listas clientes hacen todo un lavaje de imagen fabuloso impresionante yo cuando entre tipos tendremos que hacer un día tipo yo si yo algún día entrar a trabajar a telefe entendés con toda mi vida ficticia yo así sacando los pasteles con el con el guante rosa del gozo hola chiquis bienvenidos hice unas galletas para hoy o mi marido viene mi marido lo besa tipo tengo que ir a recoger a los niños del colegio ahora vengo chiquis la campanita mercedes vas a recoger a los niños al colegio hoy comamos galletas y esto así como la vida telefe entonces así como tipo familia mora olvidé los malvaviscos en la camioneta ahora vuelvo así que bueno y telefe obviamente agarra a sus imágenes quienes son susana jiménez marley y van de pineda santiago del moro entendés y ahora te traigo tengo una inédita parece que los huertes van a comprar telefe los huertos son mis antiguos jefes yo trabajaba para los huertes yo trabajaba para cachamay a la yerba cachamay que los dueños de cachamay era la muerte una cosa de locos impresionante así que mis antiguos jefes van a comprar telefe ahora me pueden contratar seguro estoy esperando que suene suena esto en cualquier momento me llega el contrato yo estoy convencida que va a llegar y me van a me van a llamar pero bueno estábamos para pasarte el limpio santiago del moro para qué pasó hacemos un vuelo arrasante por grinder ningún mensaje esto no está funcionando bien no hay señal como ningún mensaje cuestión que eso vieron los santiago del moro telefe el canal de la familia furia furiosa enfurecida viste tirando para todo el mundo tirando para todo el mundo hay que pararla hay que calmarla porque el canal de la familia se está viendo como afectado ante esto así que hay como mucha hipótesis viste está son aviones los bombardeo y telefe la quiere sacar a furia entendés la gente la quiere sacar a furia furia sigue furia gana es bueno hace poco hay chicos recién creo que hice una grabación de pantallas y la producción me lo puede pasar hicieron un supuesto karaoke es forzado porque se te das cuenta como la la hicieron a furia que se meta una peluca y que haga un karaoke yo siento que la gente de telefe la sentó y le dijo tipo empezar a reírte y lava tu imagen toma esta peluca por cara o que cantaba una canción y en un momento está tipo se puede hacer el cara o que furia está tipo como que lo obligaron cuando no tenía ganas de trabajar viste mi primera chamba estaba furia le pusieron en la peluca se puso a hacer como un karaoke supuestamente estaba tipo y me solté el cabello parece que se lo mandaron a ser literal ponen esa parte producción ponerme esa parte donde hace furia toda indignada porque tiene que hacer un karaoke impresionante dicen que está todo guionado que está todo armado supuestamente para esa viste tipo le metieron a este a este mauro con el que ya terminó teniendo relaciones lo metieron porque es para desestabilizarla porque supuestamente es un actor pablo agustín hizo un vídeo de esto hablando de esto como un poquito más en profundidad porque él lo sigue yo no lo veo así que tipo pueden ver el vídeo de pablo agustín a él hacía pro publicidad otro porque me gusta hacer sonora estoy trabajando la sonoridad chico yo soy muy conchuda muy muy competitiva viste entonces yo quiero practicar la sonoridad y yo tipo martín puedes hablar de otra persona que no sea voz y decir tipo vayan a me cuesta horrores pero estoy tratando de 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 construirme entendés y ser una persona sorora que si tipo no hagamos todos juntos una comunidad entendés estamos todos en el mismo en el mismo circo no pero en serio yo no veo gran hermano y vi el vídeo de pablo agustín quiso hablando de gran hermano y un poquito como que dije tipo mira tipo este dije y supuestamente juliana dice furia que a mauro se lo metieron pareciera ser una cosa de locos así como a tipo de un complot viste una cosa fabulosa y yo siento que va a terminar gran hermano y vamos a terminar vamos a terminar viendo que en realidad lo que era el juego gran hermano no era el juego gran hermano sino que en realidad el reality sucedía afuera y el ganador es santiago del moro tipo de truman show entendés va a ser para mí que está la vuelta de rosca de todo esto para mí que es como que estamos metido todo esto para mí que el chivo expiatorio de furia nos están queriendo distribuir con furia pero en realidad el juego está pasando por el otro lado ni siquiera por adentro de la casa para mí que para afuera la casa y algo está pasando que van a dar vuelta va a dar un viro tremendo el juego y va a ser tipo no por el final para mí que es algo así es lo que quiero creer porque esto sabe esto esto ya es demasiado esto ya es demasiado pero bueno y ahí sacando y ahí viene lo personal mío que hablo que cuando lo cuando vi esa parte de la discusión cuando furia se pone tan sacada de quicio cuando se pone a discutir de una manera muy tremenda a los gritos en la cara de una manera tipo tan violenta que es hasta más violenta que un golpe entendés o sea porque si uno cancela como corresponde un golpe de un hombre a una mujer entendés porque hasta hasta dónde es el límite de la violencia de una mujer hacia un hombre que no llega un golpe entendés porque una cosa es discutir una cosa es gritar un toque y otra cosa es pararte enfrente de alguien y gritarle con ese odio con esa violencia con esa con esa energía horrible que te llena porque es literal y esto no es porque tipo una la garra un ataque místico es real cuando escuchas tanto grito tanta pelea tanto cosas te llena de una cosa en el pecho tan horrible entendés que es un horror de imagínate para la persona que le están gritando entendés entonces como tipo y qué onda con eso digo y claramente es algo que no está bien o sea tipo ahí es donde a ver a mí me sucede cuando escucho ese tipo de cosas yo soy un chabón porque sí tipo bueno tipo no por las cosas que pasó en la vida y todo lo demás yo soy un chabón que yo me crié en una casa con gritos o sea tipo yo me que yo toda mi vida escuché gritos en mi casa mi mamá peleándose con mi papá mi papá peleándose con mi mamá y bueno y de ahí a todo lo que quieras tipo familia con urbano manos policía la policía en mi casa tipo bueno hay cosas que de mi mamá y mi papá como que no me gusta hablar porque no me gusta exponer mucho a mi papá más que nada viste pero tipo vivían en la policía una cuestión de a mí nunca me pegaron pero no esas situaciones tipo pero situaciones de película de terror he vivido en mi casa yo literal literal ese tipo que corte me entraban cortaba la luz y tenemos estar escondidas con mi mamá en la habitación porque como si vendría jason a matarnos entendés poniendo la cama en la puerta para que no entre viste tipo cuidando a mi vieja para que no le no le peguen viste tipo no sé tipo eso sucedió y yo digo no lo natural hizo obviamente pero lo he vivido y después tipo durante toda mi vida los gritos yo he tenido mi mamá alcohólica que para quien no sabe mi mamá falleció en pandemia es casi una de las razones por las cuales como que he soltado un cordón creo y me he venido para acá pero hasta y en la parte inclusive peor en la parte fue una locura toda una locura una locura todo era peor era peor eran gritos 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 golpes golpes gritos 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 yo me levantaba yo cuando estaba en mi casa tipo me despertaba con mi mamá pegándome no pegándome pero cacheteando me las piernas para que me despierta a las 5 de la mañana para ir a comprar cigarrillos entendés porque se quedó sin cigarrillos entonces se quedaba sin cigarrillos tenías que ir a comprar cigarrillos entonces es como que yo me crié en un ambiente súper violento desde que soy chico de toda mi vida en realidad literal entonces hoy en día cuando veo a una persona tipo con ese nivel de violencia y esos gritos 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 pero ese grito grito de odio de una cosa tremenda viste digo tipo no 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 yo no quiero escuchar más gritos no ya está no ya está no tengo ganas no me perdí me parece un horror y me parece un horror y lo que me parece no lo puedo ver entendés capaz que gente como que a gente le parece entretenido o le llama la atención el morbo de ese desquicio de esa discusión tremenda porque no lo vivieron en realidad entonces lo ven como un espectador tipo zoológico viste pero tipo yo que viví los gritos esos todo el tiempo en mi casa no 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 podría no me parece un horror no me parece un horror eso lo del perro el grito no sé me parece un horror pero igual de todos modos tipo no sé yo no sé qué va a pasar si la mina está se queda si gana tipo google everton viste hoy en día tipo todo puede pasar tampoco es que la van a sacar yo que tiene un fandom grande si por igual tipo estuve viendo tipo no llega el millón de seguidores en instagram tampoco y pensé que tenía mucho más fandom porque es como hay una cosa que se infla un montón de tanto fandom tiene pero no tanto me parece a mí pero bueno nada eso viste tipo yo que sé la gente empatiza con la vida dura la gente no sé viste tipo y ella supuestamente tipo se yo no la veo como muy de victimizarse hace poco supuestamente en un en la pileta asumió no sé tampoco quiero hablar de pavada porque yo no lo veo viste tipo como que tampoco puedes hablar tanto hablo de lo que veo de lo que vi de los gritos de lo que vi del 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 perro que se pone a ladrar que viste que también el perro se pone mal porque el perro tipo también no le gusta que por eso tipo los perros por lo general en una discusión torean viste porque no les gusta o porque tipo si hay una discusión dos personas y está el dueño en esa discusión capaz que defienden al dueño o lo que sea pero en ese momento el perro también se altera el perro se pone nervioso es como cuando imagínate un perro se altera y se estresa cuando lo llevan a un canal de televisión cuando tiene y lo llevaba a un estudio y jugaba con los perritos y hacía pelotudeces con los perros entendés que se estresan se les da miedo se quedan parados en un lugar en un contexto normal de mucha gente que no conocen se pone nervioso el perro entonces imagínate en un contexto así donde se ponen a discutir y a gritar de esa manera y a gritarlo inclusive al perro es como que no da eso tampoco es como que no sé digo tipo a qué costo viste el rating a qué costo el rating yo me pregunto viste a vos te digo telefe a vos te digo santiago del moro viste y hay tipo santiago el moro que tiene que hacer que no tiene que hacer real empezó a bardear lo santiago del moro diciendo yo haría tal cosa porque le entendés y es como tipo bueno pero ya se pasó tu minuto de fama real ya está ya no estás vos ahora conduciendo el reality yo qué sé es todo como muy desprolijo viste yo ya me parece que están quemando esto de una manera no sé si pensaban tener un tercero de gran hermano pero no sé es medio raro de pronto es como que está todo como tremendo como que se está yendo de las manos pero es como todo el tiempo da noticias todos los días furia viste también y es como termina sirviendo también así que bueno no sé es como es como como es como complicado viste tipo no sé yo la veo bastante para ser una persona que ha vivido pero igual cada uno cada uno transita las cosas de la manera que puede cada uno yo soy una persona que me he criado en un ambiente absolutamente viciado de un montón de cosas como el alcohol como la como todo lo que se te ocurra y tipo no fumo no tomo alcohol no he consumido nunca nada no he fumado siquiera un poco nada entendés por no no he fumado un poco me refiero a poco de con su panda obviamente donde no he fumado un panda nunca fumé un panda en donde nunca impresionante nunca he fumado un panda mira que he estado con chongos que fumaban panda todo nieve lo que se hace a ver a una cosa de locos entendés el pelo el oso polar todo una cosa de ese futuro los osos siempre el panda el polar todos se se fumaban se mandaban se aspiraban una cosa unas aspiradoras eran pero nunca nunca no y es una de las cosas que detesto de acá de acá es como viste como todo el exceso a vivir por haber de todo lo que quieras viste acá cuando vas tipo hay todo un coso de tubos de cosas de tipo todo el tiempo todo el tiempo es así acá todo con todos los los chiches viste me agota me agota quiero un poco más viste de cosas rudimentarias viste de dar a lo vamos a lo no a lo normal que se pare nada más necesito que se pare no tener que poner un plástico no tenés que aspirar te nada mi amor se pare nada más papi por favor que me ven a mí querer pero viste acá aspiran un costo yo les cuento tratando haciendo malabares también tipo estoy como santiago del moro tratando de que de que no se le mancha el imagen haciendo malabares con youtube para no decir nada que me cancelé o que no me voy a necesitar a la cara cuando agarras y acabas a hacer el delicioso con alguien cuando vas a tocar el saxo con alguien cuando vas a que te no a que te la tema no sé en la chica cuando vas que no te domen la chica te preguntan si quieres aspirar hay una situación que supuestamente aspiras que te que te que en ese momento donde vos estás como en el éxtasis del si da me da me tomada en el delicioso como quien dice en ese momento supuestamente cuando aspiras esa cosa tipo de amor a parece que te transporta a un lugar impresionante y sentís más que agudiza los sentidos y es un son como 20 segundos 30 segundos de una explosión de sabor entendés así fabuloso como marcelo de expresión y cuerpo a tierra se tiraba el culito ha sido el culito para arriba cuando vas dice tipo querés porque supuestamente cuando vos te aspiras esa situación en parece como que te ayuda a que te no a que chita se ponga como se relaje chita hay se relaja aparece en ese momento y parece que te ayuda por si el tipo es muy te aspiras eso y chita tranquila no siente nada entendés y tipo señor no quiero que me de él eso porque tipo tiene que con algo artificial tengo no caliente me guste señor trabaje un poco que me va a hacer para que para que me cueste para que me cueste menos para que no señor caliente me usted que tengo que estar eso para que no pongan usted a mí el poder de su actitud señor su actitud es el lo que me va lo que me va a incentivar a poder ponerme que me de dilatación de 9 en 20 segundos no voy a estar aspirando algo para que me ayude a no 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 viste porque como que diciendo que él que eso que aspiran es como una especie de la pastilla que se toma para que se ponga dura la situación viste es lo mismo pero a la inversa y supuestamente en el placer porque el activo también lo 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 porque supuestamente en ese momento se ponen como en éxtasis viste así que nada eso así que tener cuidado si estás con un chongo que estás aspirando esa situación del tubito ese no es un tubito es como es un envasecito no estés en ese momento o tratar de controlar porque son 15 20 segundos acá te queda así que ahí tipo bueno ahí ya viste vos sabes que ese segundo son pero bueno eso hablando del tema de no sé por qué termine en esta situación pero es bueno ir por caminos diferentes todo el tiempo que nos lleven a una conclusión en cuanto al tema que estamos hablando ya sea por si ya sea por no de lo que tiene que ver con furia del efe y santiago el moro que fue como el tema central de este programa si podríamos seguir ampliando un poco más pero creo que vamos a ampliar dependiendo tus comentarios qué opinas vos del tema quieres que furia se vaya quieres que furia se quede qué opinas de furia te gusta como participante te parece que está excedida te parece que es por acá te parece que es todo un complot y quien va a terminar ganando el gran hermano ese gastón tres seguet de vuelta fue todo un plan macabro desde aquel inicio de gran hermano para culminar a los jigs o como el juego del miedo me muera me muera que era en realidad para será que cada uno de los integrantes de gran hermano están conectados de alguna manera con familiares que le hicieron algo a gastón tres seguet en su momento no mi cabeza es muy fabulosa yo te juro que mi cabeza hasta a mí me sorprende a veces tipo porque te vas hasta allá ay qué fabuloso que es esto pero bueno nada una cosa de locos cuestión que nos vamos a ir si así hablándole de cotear micrófono porque se siente más mi voz viste no quiero gritar pero no nos vamos suscríbete a mi canal dale like comenta y compartí este vídeo impresionante y decime qué opinas de furia que se vaya querés que se quede es un furioso sos una furiosa o está furiosa con furia y querés que furia deje la casa comenta suscríbete dale like comenta y compartí y nos vemos en el próximo programa de este programa para el poder del prisma lunar soy shira para 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 pam 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 ay me empiezo a convertir me muero tengo que hacer así será será hay volver a me siento como tipo yo soy tu padre así con el coso luminoso entendés y